Este libro de Leonardo Boff, que he dejado sobre la mesa, La Resurrección de Cristo, nuestra resurrección en la muerte. De esto vamos a hablar a continuación, como he dicho. Pero hay que partir siempre del cuerpo, que en el Nuevo Testamento es la totalidad del hombre. El hombre es su cuerpo. Pero es un cuerpo vivo, un cuerpo que es finito, capaz de desarrollar dentro de sí realidades infinitas. Y esta capacidad infinita que tiene el cuerpo, y que anima el cuerpo, en Platón se llama el alma. Pero eso hay que tener cuidado, porque si yo digo el Nuevo Testamento dice que el hombre es su cuerpo, ustedes preguntarán, es decir, que el hombre no tiene alma. No, pues no, no tiene alma, si no somos platónicos. Pero es lo mismo. Platonismo, cuando yo digo yo no tengo alma, me he quedado sin alma. Se trata de las palabras. Y he dicho que el platonismo ha sido un vaso que ha contenido una parte, buena parte de la revelación, pero que Jesús no utilizó el vaso de Platón para los platónicos. Por él, no piensa en el sistema del vaso platónico. Por eso digo, cuando el Nuevo Testamento dice que el hombre es un cuerpo, es un cuerpo por debajo, animado, espiritualizado, o empujado hacia el infinito por el espíritu o por el alma, da igual. Lo que no hay que hacer nunca, y es lo que no hace Jesús, es poner cuerpo y alma como una dualidad. Digo que estamos en un punto en que debemos entendernos bien. Bien, el platonismo ha funcionado y va muy bien, pero ahora intentamos salir del esquema platónico, del filosofar platónico, e entrar en el filosofar, en el esquema de pensamiento de Jesús en persona. Que es, si logramos enterrar el platonismo que llevamos, es más fácil y más humano y más cristiano, porque es su modo de pensar. El hombre es su cuerpo, lo que pasa es que es un cuerpo vivo, un cuerpo material con capacidades inmateriales. Si logramos aparcar el platonismo, que digo que ya se aparca y que ya no hay que utilizar, entonces intentamos montar un sistema, con un poco de esfuerzo, son cinco minutos, para lograr pensar cómo pensaba humanamente Jesús cuando habla para nosotros. El hombre es un cuerpo, una realidad visible, es material, un cuerpo, una carne. La carne es más, como han visto, es un poco más pendiente abajo. Pero digamos el cuerpo. Él siempre habla del cuerpo, o del hombre. Es un cuerpo. Lo que pasa es que es un cuerpo, o una materia, animada por dentro, por lo que Platón llamaba el alma, por lo espiritual. Digamos que es un finito, animado por el infinito. Pero es la misma cosa. No es un finito, animado por un infinito. Es un infinito finito, o un finito infinito. Es una realidad. No hay cuerpo sin destino infinito. No hay. Ya está. Y no hay destino infinito humano que no esté metido en un cuerpo. Eso es todo. Y la materia, que es el cuerpo, ahora como nosotros llamamos, el cuerpo aislado del alma, esta materia puede ser considerada separadamente del alma, como hacía Platón, y tiene sus ventajas, como hemos dicho. Por ejemplo, estas formas que voy a decir, que voy a utilizar. La materia, que es mi cuerpo, es el lugar donde lo infinito se abre paso dentro de mí. Pero todo esto es una sola expresión. El cuerpo, este cochino cuerpo, lo queremos decir platónicamente, este cochino cuerpo, fíjate si es serio, que es el lugar donde lo infinito se abre paso dentro de mí. Hay un teólogo alemán, que es el padre de la teología de la liberación, sin saber, Juan Bautista Metz, ya es muy viejo, y que tiene un libro de oro muy bonito, que tituló en latín, él, y se lo tituló así, Caro, cardo, salutis. La carne, el cuerpo otra vez, es el quicio de la salvación. Lo digo de otra manera, por tanto, ¿yo me voy a salvar? Sí. ¿Y por dónde se me mete a mí por dentro la salvación? Por el cuerpo. Luego, es el lugar, el cuerpo, visible, material, relacional, como hemos dicho, el cuerpo es el lugar visible, material, racional, en el cual se hace realidad lo eterno mío. Dios no necesita cuerpo para ser eterno, porque lo es, pero yo, que estudio de Dios, ¿verdad que sí? Tengo sólo un punto por donde lo eterno se puede hacer mío, y es mi cuerpo. Pero ven como este cuerpo es a la vez espiritual, platónicamente hablando, fíjate lo que estoy diciendo, el cuerpo tan material es el último, el único lugar del que dispongo para que lo espiritual o eterno se meta dentro de mí y se posesione de mí. Así nos entendemos, ¿verdad? Por eso es el milagro de la materia. La materia es el lugar de la inhabitación del espíritu, la potencia o la capacidad o la energía de que hemos hablado. Caro, cardo salutis, la carne quicio de la salvación, significa que para lo humano no hay ningún otro lugar de salvación más que la carne. ¿Damos cuenta? Esto es canalizar el cuerpo y esto va muy bien. En cambio, insisto, por eso Platón no tiene ya futuro. Ya lo ha tenido, ha tenido dos mil cuatrocientos años de futuro, le han bastado, ya quisiera uno durar así. Pero el futuro que viene no será así, porque el futuro que viene ha descubierto el valor de la materia y el valor del cuerpo. Y si yo siguiendo a Platón digo, el cuerpo es lo malo y el alma es lo bueno, ¿me he cargado el cuerpo? Claro. El cuerpo es el lugar de todos los vicios y el alma es el lugar de todas las virtudes. El cuerpo es malo, es del Dios malo y el alma es un resplandor de Dios. El alma, resplandor de Dios, el cuerpo no. En cambio, si pienso como Jesús, estoy pensando, el cuerpo que es el lugar donde lo divino trabaja. Fíjate, si es divino, que el cuerpo es aquel lugar donde Dios me está trabajando. Y sin cuerpo Dios no me trabajaría. Luego, Dios para trabajarme y hacerme divino necesita de mi cuerpo. Dios ha sido tan bueno que me ha dado mi cuerpo para tener el don de poner sus dones y hacer de mí un lugar de sí. Todo eso es el cuerpo y este es el futuro del cuerpo. Estamos descubriendo el cuerpo. La antropología lo descubre también en el sentido de que el cuerpo es tan divino como el espíritu. Si hablamos platónicamente o si hablamos cristianamente, es tan divino el cuerpo que es lo mismo que el espíritu. San Ireneo, que era griego, aunque estaba en León, pensaba muy bien y decía que el cuerpo en Jesús, el Soma, es lo visible de Dios. Toma. Cuando Dios se hace visible sale el cuerpo y Dios es lo invisible del hombre. Cuando el hombre se hace invisible la energía que lleva dentro es Dios. ¿Ves cómo es lo mismo? Entonces, depende del aspecto. Si yo digo ¿y por dónde es Dios visible? Por mi cuerpo. Lo que hacéis a cualquiera de mis pequeños a mí me lo hacéis, dice Jesús. ¿Por dónde es Dios visible? Por mi cuerpo. Mi cuerpo es aquel lugar privilegiado donde Dios se muestra. Lo sabe el humano o no. Porque hay humanos que manejan un cuerpo tan privilegiado que en él se muestran todas las verrugas menos Dios. Es lo que no se puede hacer. Dios es el lugar, es el lugar, el cuerpo es el lugar donde Dios se manifiesta. Bien, pues, en cuanto Dios se manifiesta, esto se llama cuerpo, y en cuanto el cuerpo se hace invisible, esto se llama Dios, eso es todo. Es lo mismo, son dos aspectos. Caro, cardo, salutis. La carne es el quicio de la salvación, es aquel lugar donde la salvación se hace posible, la salvación humana y de toda la materia. Las montañas, los ríos, los mares, las mariposas y las estrellas son salvadas en la carne del hombre que es un sacramento abreviado de todo el sacramento de la creación. Toda la creación se concreta en una materia viva y es mi cuerpo. Mi cuerpo es materia viva, ¿ves? Alma y espíritu juntos, materia viva o vida materializada. Cuerpo espiritualizado o espíritu corporalizado. Eso es el hombre. Así que es una sola realidad. Pero esto tiene mucha importancia porque ya he dicho que no usaremos el platonismo muy pronto porque el platonismo desconoce o desprecia el cuerpo del hombre y hoy le descubrimos y le redescubrimos y volvemos al cristianismo que así lo presenta. Jesucristo habla de sí como de su cuerpo. Tomad, esto es mi cuerpo. ¿Esto qué significa? Que nos da su cuerpo, pero su cuerpo yerto y muerto. Por eso la teología medieval dijo que en la Eucaristía está el cuerpo, a ver, el alma, la sangre y la divinidad. Y a eso llama Jesús cuerpo, toma. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esto es la Eucaristía, el cuerpo. Cuando Jesús dice mi cuerpo, dice mi cuerpo, mi sangre, mi alma y mi divinidad. Todo yo. Mi cuerpo soy yo. Ala, ya está. Luego, yo soy mi cuerpo. Y usted dice, y mi alma, dejémoslo de una vez. Dejen a Platón, yo soy mi cuerpo. ¿Y qué es mi cuerpo? Un finito trabajado por el infinito. Una situación momentánea, concreta, que da de sí todas sus posibilidades poco a poco y al final topa con el infinito. Yo soy mi cuerpo. Y Jesús no tuvo ningún miedo de decir, yo soy mi cuerpo. Pero hay más. Así como el platonismo se muestra ya inservible porque redescubrimos el cuerpo y volvemos a redescubrir el mensaje de Jesús, pero es que hay más y es la resurrección. He dicho que San Pablo topó con los atenienses, los platónicos, que no aceptaron que hablar de resurrección de los muertos. ¿Cómo que los muertos resucitan? O sea, que mi alma que está feliz en el cielo ya, vendrá un día en que mi cuerpo volverá y agarrará la almenaca y la meterá otra vez dentro. No, Platón, San Pablo a ti te escucharemos otro día. Este tema, vuelve ahí, si yo soy mi cuerpo y desemboco en la eternidad, ha de ser mi cuerpo que desemboque en la eternidad porque yo soy mi cuerpo y mi alma, si queremos hablar con Platón, no soy yo, es una parte de mí. Si yo me salvo en el alma, se salva mi alma, yo no, porque yo soy alma y cuerpo, según Platón. Y según Jesucristo, es que la división es imposible. Cuando un hombre resucita, resucita su cuerpo porque el hombre es su cuerpo, vivificado por el infinito, naturalmente, el hombre es su cuerpo. Lo cual quiere decir una cosa más importante todavía y que no suele gustar al principio. El hombre es su cuerpo y el cuerpo del hombre es mortal. Luego, el hombre cuando muere, muere todo. Y si dejo pasar cinco minutos, ¿qué? Me doy prisa, venga. Y en aquel momento en que el cuerpo deja de ser cuerpo y eso se llama morir, ese mismo cuerpo es retomado en su totalidad como cosecha total de la vida de un hombre y se hace pura energía. San Pablo se atrevió y llamó a esto cuerpo espiritual contra los corintios que decían, pero ¿con qué cuerpo se resucita? Si eran platónicos. Y Pablo dice, resucita. Les dejó boquiabierto porque no entendieron nada. Resucita. Resucita un cuerpo espiritual. Un cuerpo, ven el espíritu que es ya la fuerza de Dios que hemos puesto aquí. Soma neumaticón. Un neumático. Cuerpo neumático. Sí, señor. Un cuerpo neumático. Un cuerpo espiritual. ¿Y eso qué significa? Bueno, si es espiritual no es corporal. Esto es platónico. El cuerpo es un estado inestable de la materia la cual tiende y se mueve a disgregarse, mejor dicho, a hacerse sí misma energía. Luego, un cuerpo espiritual es la materia, cuerpo, hecha lo que de verdad quiere ser lo material, que es energía, espíritu. Digamos, materia lograda. Mientras vivimos, somos nuestro cuerpo, que es materia lográndose. Cuando resucitamos, resucitamos nuestro cuerpo, que es materia lograda. Y la materia lograda es liberada o cuerpo espiritual. Por esto, la iglesia, menos mal, que acogió a Jesucristo, siendo platónica la iglesia, lo acogió bien. No hay resurrección sin resurrección de la carne. Gracias.